Es un proyecto que tenemos y que conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación se abrieron ayer los sobres con las ofertas, tenemos 3 ofertas y desde el mismo día de ayer está trabajando por un lado la Comisión Municipal de Análisis de Ofertas y por otro lado con el mismo Ministerio de Obras Públicas de la Nación para ver cómo avanzamos en este tema. De las 3 ofertas, las 3 están por encima del presupuesto oficial, más allá de que había sido actualizado hace aproximadamente un mes. Pero bueno, es un proceso que lleva a todo tipo de licitación, tiempos que hay que cumplir de acuerdo a la ley y esperamos en algunas semanas más poder adjudicar esa obra y comenzarla. ¿Cómo se hace en ese caso? Porque es entendible también que la inflación en este país golpea a todos los sectores y imagino que va por ahí también. Sí, es un trabajo bastante arduo, un proceso licitatorio lleva aproximadamente entre 90 y 100 días, los presupuestos ya tienen más de 3 meses, meses en los cuales la inflación nos ha golpeado muy fuerte. Hace un mes atrás el Ministerio de Obras Públicas de la Nación mandó un ajuste de presupuesto, pero aún así la tasa de inflación del último mes ha sido muy alta. Va a impactar en la obra, los presupuestos presentados, el más conveniente está bastante cerca de lo que es la oferta oficial. La ley nos permite adjudicarlo, obviamente debemos consensuar con quien financia la obra para poder adjudicarla y comenzar lo antes posible. Cuando hablamos de Paseo Costero Norte, ¿de qué sector hablamos y qué trabajos están previstos? El sector es el que va desde la Avenida Constitución, donde termina el actual paseo, hasta la calle Beltrán. Nuestra intención es llevarlo hasta el final del paseo, hasta el encuentro con el arroyo La Tapera, seguramente en una segunda etapa o en una ampliación de esta misma obra. Y para que la gente se ubique básicamente es completar ese paseo, tal cual está el resto del paseo costero hasta la Avenida Constitución. Complementar la vereda, lleva una ciclovía que es la que está hoy funcionando como vereda, complementar con ese ensanche la colocación de alumbrado público en todo el sector costero, del completamiento de las bahías que hoy tienen ya hechas, con nuevo equipamiento para contemplación, como pueden ser bancos, como pueden ser también lugares de juego, de estaciones de gimnasia. Bueno, todo lo que conlleva hoy el paseo costero del Mar del Plata en ese sector. Vamos a dar también lugar a que por parte del envial se realice la renovación de las farolas que están en el tramo entre la Avenida Independencia y Constitución, como parte de la renovación. Y también como un plan integral, hace pocos días ha sido elevado al Consejo el pliego para la licitación de las playas públicas equipadas, que también en ese sector tienen varias estaciones donde se les va a equipar de baño público, donde se le propone hacer nuevas bajadas, rampas para poder acceder al sector costero, que tiene un desnivel importante con respecto al nivel de arena, con el nivel de la vereda. Bueno, todo un trabajo que se viene desarrollando hace tiempo con las distintas áreas municipales, en este caso con financiamiento de Naciones del Tramo, el resto con presupuesto municipal.